¿Hace cuántos años que se viene llevando esto? Ya 18 años. 18 años, la verdad que es muy bueno esto, ya que vamos por todo el país, recorremos todos los lugares en el cual cada provincia abre sus puertas para recibir a todos los veteranos. Y la verdad que no somos muy pocos los que vamos. En este caso alrededor mínimo 1.500 veteranos de guerra, sin sumar a la familia, obviamente, porque también van los veteranos con la familia. Es en conjunto y sí. Exactamente, que es lo mejor, que se va sumando a la familia porque es el sostén que tenemos nosotros en casa. ¿En esta oportunidad dónde van a estar? En esta vez va a ser en Bahía Blanca, a partir del 2 al 12, 10 días que vamos a participar en distintas disciplinas. Ya estuvieron el presidente del Comité Olímpico, ya estuvo visitando, se reunió con el intendente, recorrieron, miraron las instalaciones en el cual ellos son los responsables de brindarnos dónde vamos a participar en cada uno de su deporte. Y la verdad que, bueno, ellos ya nos preparan, nosotros el 2 ya estamos allá, y bueno, con una delegación de entre 30 a 40 veteranos, como siempre. Quiero chusmear las disciplinas. A ver, ¿en qué vamos a ver a nuestros excombatientes? Bueno, nosotros tenemos, hay 29 disciplinas, en las cuales nosotros participamos en varias, que lo más fuerte de nosotros es el truco, siempre una medalla de oro, la segunda, siempre traemos una medalla. Bueno, esa volvemos, seguro. Y en este caso, lo de truco, la pareja, porque son varias parejas que se presentan de acá de Moreno, y bueno, siempre, a veces llegamos casi a la final con dos parejas, pero siempre está nuestro presidente, Fernando, Fernández Gustavos, Miguel Yalú, que en este caso no puede ir por razones de enfermedad, siempre llegan a la final con una medalla. Y la verdad que eso es muy importante. Luego tenemos Fútbol 5, con el apodo que tienen lo de Fútbol 5, que son los bolones. Te imaginaba por qué. Así que, bueno, tenemos el que juega el Fútbol 11, que es la otra parte de fútbol. La gente quiere saber, Jorge Galeán, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué disciplina? Nosotros jugamos en Fútbol 11, en el cual en el año pasado salimos campeones, en el anterior, segundo. Después está el tejo, dama, infinidad de juegos, pero bueno, fútbol, tenis, fútbol, volei. Bueno, en eso es lo que nosotros, como jugamos diariamente los sábados al fútbol, entonces estamos más en eso que en otra cosa. ¿Cómo se vienen preparando? Más allá de los sábados, que me imagino que lo deben hacer por diversión, ahora ya tienen ahí en vista las olimpiadas. Estuvimos participando en la pre-olimpiada en Tigre, en el cual salimos primero en Fútbol 5, porque se hace Fútbol 5 ahí, y también participación de tejo, que salieron segundos los muchachos, y después también se participó en 3 de febrero. Así que estamos activos, igualmente los sábados jugamos para los veteranos, y además durante la semana se juega el día jueves este Fútbol 5, entre, nos juntamos todos los veteranos. ¿Qué implica para los excombatientes el realizar actividades así en conjunto, en equipo? ¿Es una distracción? ¿Los une más? Esto es primeramente unirnos entre nosotros, la unión, estar más juntos, compartir, y además nos hace bien, sabemos nosotros que nos hace bien estar en estado, porque normalmente a medida que avanza los baños, el cuerpo también avanza, se hace elástico, entonces, bueno, pero nosotros manteniendo esta actividad del deporte, nosotros nos hace bien, ya que periódicamente o tras año tras año nosotros nos tenemos que hacer el estudio y para, obviamente, para las Olimpiadas nosotros tenemos que hacer una serie de estudios, si uno no está apto, no se puede jugar. Bueno, pero está bueno el hecho de que pueda acompañar. Exactamente, eso es lo importante que acompañan. ¿En esta edición hay alguno que no pasó? No todavía, porque recién estamos haciendo todo el chequeo general, así que esto tiene que estar... Ojalá puedan ir todos. No, no, van la mayoría, pero bueno, nosotros vamos a tener a partir del 20 de septiembre ya quién está apto y quién no. Se anota en distintas disciplinas, pero ahí lo vamos a decir si están aptos o no. ¿Cuántos van a estar participando entonces de Moreno? Entre nosotros van entre 30 y 40. Hay gente que no vimos desde 1982. Entonces, encontrarte con eso y... Te remueve un montón de cosas. Totalmente, totalmente. Y eso es muy lindo para nosotros porque eso nos llena a nosotros, nos llena, nos reconforta, nos hace estar más presente y bueno, nos rejuvenece espiritualmente la cabeza, que normalmente nosotros lo que tenemos que tener ocupado es nuestra cabeza. Esos van a ser los primeros días de octubre. Exactamente, los primeros días de octubre, así que por 10 días los veteranos van a competir en la Olimpiada para Veteranos de Guerra. Representándonos una vez más. Exactamente y bueno, esto es... Yo le pasaba a Rodrigo las imágenes de lo que iba sucediendo y esto es muy importante para nosotros para que el distrito sepa, la gente sepa de lo que estábamos haciendo nosotros y bueno, en este caso va a ser de la misma manera y bueno, comprometer a Rodrigo para si llegamos a la final ya que él compró un equipo nuevo para transmitir el partido lo pueda hacer en la final si llegamos nosotros.